Señora, que haga, ay, yo quiero que usted, por favor, santifique a José Gregorio Hernández, que me acaba de hacer un milagro, yo no veía a Yelme, y yo vi, y a mi hijo lo salvó y le cuento todo. Y el tipo, ¿quién? José Gregorio Hernández, de los Hernández de Vizcocuy, eso no estaba escrito. Me parece muy ridículo, muy ridículo, porque nuestro idioma es bastante rico, va a estar mezclando idiomas, no, horrible. ¿Suele Spanglish? No, ¿verdad? ¡Ridículo! Yo empecé a ver, chica, una serie que se llama Game, Juego de Tronos. Ay, me encanta, mi favorita. Ahorita me van a matar a mí, me hacía así porque eso es sangre, matazón y matazón y las palas. Y las escenas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo fui a un bar, que era un 4, que no sé cómo era que se llamaba, un 4. Que era en el 4, así le llaman a esa zona. El 4, esa zona, pero hace años. Soy más viejo que usar zapatos, pero a mí me encantó. Todo está escrito, es presentado por Estar Seguros, es lo que necesitas. Alimentos Santoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Para Mocafé. Hoy recibo a una mujer que ha traspasado las pantallas con su encanto y buen humor. Y no solo eso, sino que se ha ganado el cariño de su público por su talento y por el maravilloso ser humano que es. Hoy me acompaña en todo este escrito a la carismática actriz y humorista Tania Saravia. ¿Te puedo tutear, Tania? Claro, por favor. Bienvenida. Gracias, mi amor. Gracias por tu invitación. Estoy feliz de estar aquí. Mira, y es cierto, lo que acabo de decir, realmente tú te has ganado el corazón de todas las familias venezolanas. Ay, hermana, yo me siento muy, como sea, gratificante de que mi trabajo ha llegado a tanta gente. Y yo siento que hay una cosa muy importante, que yo creo que la sinceridad, la espontaneidad, entre ellos una cierta humildad, una cierta naturalidad, eso llega a la gente. Y como todo es recíclo, recíclo, recíproco, recíproco, es lo que recibes, claro. Si tú das amor, recibes amor, ¿entiendes? Y si tú no estás, ves una persona afectada, soberbia, que te la quieres echar de gran cosa, sino ser natural, normal, la gente recibe eso y lo agradece. Es que el buen humor, además, es que es eso, que te ha regalado tantas cosas también, porque como dices, es recíproco, lo recibes también de Venezuela y del mundo entero que reconoce tu trabajo. A los venezolanos les encanta morirse de la risa. Yo he ido, por lo menos a matrimonio, y hay un poco de mesa, y hay una mesa donde se están riendo, o cuando yo me llamo por una mesa y la gente se está riendo, todo el mundo quiere ir para la mesa donde se está riendo. Porque es donde la gente se va a hacer divertido, es cuando uno se ríe. Cierto, y es contagioso. Cierto, automáticamente. Para ti no hay cabida, entonces para el mal humor. Tania, ¿qué te pone de mal humor a ti? La injusticia. Me pone de mal humor, pero tú sabes que yo trato de no ponerme brava, ni sentir esa rabia, porque después, mi amor, me quedo pegada. Entonces, para bajarme de ese nivel de rabia me cuesta y me siento muy mal. Entonces, yo evito ponerme brava o agarrar una rabia con alguien y todo, porque después me cuesta mucho volver para atrás. Claro, pero fíjate, obviamente cuando hablamos de felicidad y eso que además tú irradias, es bonito poder mantenerse siempre en ese estado de ánimo, pero la verdad es que no es sencillo, como bien dices. Entonces, además, cuando llegas a esos niveles, entonces en el que tu amor no es el mejor, pues te cuesta salir de eso. Claro, pero es que también, eso se trata de no darle ni tanto valor ni tanta fuerza a cosas negativas que te hacen daño a ti misma, porque acuérdate que la salud tiene que ver mucho con tu estado de ánimo, porque cuando tú tienes una rabia o una depresión, el sistema inmunológico baja mucho y te dan unas enfermedades horribles. Entonces, es importante que tú tengas ese humor, darle valor a cosas que realmente la tengan. No ponerte brava porque una gente se pone brava y coge temas por cualquier tontería que no tiene valor. Pero imagínate, tú eres ejemplo con eso, Tania, porque además tú atravesaste por una situación con el cáncer de mama bastante complicada. Por un año curándome. Claro, y que de cierto modo te mantuviste activa siempre con esa buena energía arriba y de cierto modo ese ha sido tu secreto, ¿verdad? Yo creo que sí. Fíjate que la gente tiene cáncer, por ejemplo. No vayas a decir que yo tengo cáncer o no digan, ah, ya tienes cáncer, pero no digas nada. Pero ¿por qué si tú no eres ladrón, ni eres asesino, eso no es culpa tuya que te dé una enfermedad así? Todo lo contrario. Por lo menos cuando a mí me dan mi cáncer, digo, yo, a mí me pasó este cáncer por desinformada. Porque yo pensé que eso le daba a cualquier gente menos a mí. Y resulta que el cáncer de mama, sobre todo el cáncer de mama, le puede dar a cualquier mujer a partir de los 35 años. Y por eso es importante ir al ginecólogo y al mastólogo, que es el de las mamas. Y además, yo pienso que todo lo contrario, estoy enferma, tengo cáncer y estoy haciendo todo lo posible y me estoy curando. Cuídense y aprovechar esa coñetura para, si eres una persona pública, ayudar a los demás. No voy a, ah, no, aquí todo hay, no. No digas, él se murió de estas cosas, pero no le vaya a decir nada. Y está hasta muerto. Tú me dirás. Qué bueno que es un capítulo que ya pasó de tu vida, Tania, que recuerdas con el mejor cariño y el respeto, obviamente, que merece. ¿Qué le falta por hacer a Tania Sarabia? O sea, tú has hecho de todo. Además que, bueno, no había un dramático en el que tú no estabas. No, yo, yo, de verdad, yo quisiera seguir trabajando en la actuación, que es lo que más me gusta en esta vida. Actuar, para mí, es mi reino, mi espacio, sobre todo cuando estoy en el teatro, en un escenario. Que es tu favorito, el teatro. Claro, porque la televisión es muy buena, pero uno actúa con unas cámaras, no hay la reacción inmediata, el rapor que te da el público inmediato no te lo da. Tienes más adrenalina. Sí, la adrenalina que te da el público es algo muy especial. Ese es el reino del actor, porque ahí no te está dirigiendo nadie, y estás tú frente al público. Lo demás te acompaña, las luces, el sonido, bueno, todo lo demás. Pero la televisión, si no te sale bien, puedes volver a repetir. Oye, pero no es lo mismo en televisión que de repente están los técnicos, los camarógrafos, el director, a todo un teatro lleno en el que cualquier cosa que haga, las personas que están ahí te pueden desconcentrar, ¿no? Y además, si pusiste la torta, te quedas con la torta, porque no la puedes borrar. Porque ahí está el público, la inmediatez. Te acostumbras a eso. Claro, por eso es que el teatro tiene una evolución, uno se prepara, tiene los ensayos y todo, la televisión es más inmediata. Y la concentración en teatro tiene que ser... Y televisión también. Oye, en televisión por lo menos tú estás bien y de pronto la escena tienes que producir... Yo casi siempre uso... Bueno, casi siempre mis escenas son de humor, pero cuando llegan momentos que tienes que llorar, por ejemplo, en Cosita Rica, que yo hacía la ciega y le da un tiro a Cacique, el que hacía a mi hijo, que era... Edgar Ramírez. Edgar Ramírez, que yo tenía que suplicar y rezar por él, para que no se muriera. Yo me conmovía, tenía que llorar, pero tienes que ir de... unos niveles de concentración muy fuerte. Esas son las cosas más difíciles, pienso yo, que ahí la acción es llorar. Y entonces tú empiezas a hablar, te vas congestionando y vas llorando, suplicando que no se muere. Oye, que otra vez, otra vez la toma, ¿no? ¿Cuántas veces se repetía esa toma? Y otra vez a llorar. No es fácil, no es fácil. No es sencillo, yo creo que esas son las cosas más difíciles que hay en la actuación, por no mencionar algunas otras que las vamos a hablar más adelante, pero de cierto modo, a pesar que dicen que nadie es indispensable, tú te volviste, creo yo, imprescindible para los dramáticos en nuestro país. O sea, siempre estaba Tania allí. ¿Qué crees que fue lo que hizo que, de cierto modo, lograras eso y que además tengan que seguir las nuevas generaciones? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que los dramáticos son siempre... La pobre protagonista no da pies con bolas, entonces la ponen a sufrir, a sufrir. Y el protagonista también sufre. Ellos sufren. Sufren porque no sé. Y tienen por la cantidad de cosas que les van. Y yo era de las subtramas que equilibraba. El drama, ¿entiendes? Porque la gente se riera y yo hacía cosas divertidas, o me pasaban cosas divertidas para equilibrar tanto a llorar y tanto drama. Y tantas cosas injustas. Y tú, como una mujer con tanta experiencia en el mundo de la televisión, ¿cómo ves los dramáticos hoy en día? Los veo porque no los hacen. Bueno, pocos, ¿no? De los pocos que hay. Los colombianos, los turcos, los... De otros países, nosotros nos frustraron mucho. Sí. Porque nosotros éramos pioneros en América Latina, sobre todo. Y bueno, después de lo que sucedió, las cosas se fue involucionando, involucionando, involucionando. En nuestro país, pero fuera de nuestras fronteras, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, mira, sinceramente, con tantos medios que hay ahorita con el fulano Netflix y todas esas cosas, yo me pongo a ver películas, porque ni siquiera series, porque me... Ay, pues uno tema con la serie y... Y me dije a mí, yo empecé a ver, chica, una serie que se llama Game... Juego de Tronos. Ay, me encanta, mi favorita. Yo digo, ahorita me van a matar a mí. Y así así, porque esto es sangre, matazón y matazón y... Y las escenas. Ah, qué fuerte, qué fuerte. Escenas muy fuertes. Qué fuerte, qué fuerte. Y yo dije, ay, Dios mío, me agotó, me agotó. También vi The Crown, la corona, lo de la reina Inglaterra. Y todo bueno, también es más estilista. Pero yo realmente trato de ver películas. Bueno, pero fíjate, la que estás mencionando, Juego de Tronos, allí, pues no dejan nada la imaginación. No, mamá. Antes, por lo menos, cuando la cosita se veía como más tapadita y tal, pero ahora, señores, ahí no... O sea, que el ser humano no ha cambiado nunca. Claro, es menos, menos años, pero igual, tú ves las guerras y yo... Mala, tiramos más hospitales de niños. Por lo menos ahorita Rusia, aquí es una bomba que jugó a un hospital de niños. O sea, que yo digo, el ser humano no cambia. Por eso es que esa serie hizo tanto, fue tan fuerte. Porque ahora, y que somos más civilizados, pero no tanto, no tanto. Ahora, a mí me parece que sexualmente tú puedes hacerlo con tu... Contarle que no dañes a terceros, no dañes a nadie. Tú puedes hacer de tu cuerpo lo que te dio. Eso no es problema mío, eso es tuyo. Mira, y fíjate que tú ahora estabas mencionando esto y volviendo a las escenas un poco más pasadas de tú, ¿no? Yo creo que de las cosas que... Por eso yo nunca me atreví a ser actriz, aunque me gustaba. Era eso, aparte del acto sexual, como que los besos y las cosas. ¿Cómo son los besos en telenovela? ¿Cuál recuerdas así que te haya marcado a ti? Para nada, depende del actor. Si un actor pasado quiere meterte la lengua y tú dices, no, hijo. No, 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 para la grabación. O sea, que eso... Sin lengua, así. A todo como me llamas atornillado. Tú cierras tu boca, tus dientes y, bueno... Pero lo hace que no se vea como que nada real. Pero no se ve, porque, concha, la cabra se metía así, imposible. Pero yo sí he visto realmente escenas de besos en las que se ve la lengua. Bueno, claro. Yo digo, ser consensuado entre los actores. Tiene que ser. Una trilogía con el director que te diga, ¿por qué yo quiero que eso sea así, 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 asado? También. Tiene que haber un motivo, una razón, una cosa, o que los actores sientan en ese momento que deben hacer así, que no se puede disimular, que no se puede, ¿me entiendes? Falsear, pues. Pero en televisión, no. Complicado, ¿verdad? Además, tú sabes que ya eso como que perdió puntos de gran fuerza, de gran carga, porque ya un beso en la boca ya no tiene la significación como lo tenía hace 20 años, 30 años, ¿entiendes? Ya, 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 ya no es. ¿Y qué te gustaría a ti rescatar de esa, de esa vieja escuela, digamos, de esa generación? Mira. De la que vienes. Yo, 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 a mí me gustan las buenas historias. Siempre ha habido buenas historias y malas historias. Yo, o sea, la época que sea. Porque es como los libros, es como las obras de teatro. Shakespeare, Shakespeare lo escribió en mil quinientos y pico. Escribió las novelas y todavía están vigentes. Entonces, no es un problema de momentos ni de época. Por lo menos en la música, de la música clásica, en música clásica, bueno, hay una que no me gusta. Igual que la, antes, los boleros eran, bueno, formaban parte de nuestro crecimiento y de nuestra capacidad de que una fiesta, que baila un bolero o un, ahora no, la gente no baila. La gente no oye música. ¿Sabes qué bailan? Reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? Ay, me fastidia más. No, me, no, llega un momento que digo, ay, quiten eso, pónganlo bajito, pónganlo a hablar. Pero tú eres una mujer de avanzada, ¿no le das hasta abajo? No, pero a mí, a mí las cosas que no, no, que son malas. Porque en reggaetón la música es tan, 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 no hay melodía. Y segundo, la letra es. Bueno, ¿qué tal? Vamos a, vamos a hacer esta dinámica, Tania, contigo a ver qué tanto entiendes tú de, de la lírica, del reggaetón. Por ejemplo. ¿Qué lírica? La letra. La letra. ¿Qué? Lírica es poesía. El reggaetón no tiene poesía ni nada. A ver, cuando tú escuchas bellaquear. ¿Quién? ¿Qué te viene a la mente? Bellaquear. ¿Qué es bellaquear? ¿Qué te viene a la mente? ¿De bellaco? De bellaco. Bueno, en internet mucha gente lo describe como un juego sexual. Ni idea. Es eso. Me estoy desayunando. Con huevo frito, tocineta, pan tostado. Ni idea. Una arepita. No sé, ni nunca había oído eso. A ver, y si escuchas cangri, el meromero. Cangri, cacri, el perro cacri. Cangri. Cangri de cangrejo. Como de cangrejo, exacto. No, pero me estoy desayunando. Bueno, se ha dicho que viene de cangri men, que es la versión spanglish de congressmen. O sea, alguien importante. Que te parece muy ridículo. Cangri. Muy ridículo porque el otro idioma es bastante rico para estar mezclando idiomas. No, horrible. Eso es el spanglish, ¿no? El ridículo. A ver, ¿y qué significa para ti? Que lo primero que te viene a la mente, dembow. ¿Cómo? Dembow. El dembow. Bailando sexy le doy el dembow. Dembow. No sé qué es dembow. ¿Qué es dembow? No sé. Género musical de Jamaica con un baile que se asemeja al acto sexual y letras explícitas. ¿Se le considera la base del reggaetón, el dembow? Ah, gracias, mamá, por informarme porque hoy voy a pasar algo. No, yo también estoy aprendiendo. No te creas, me gusta el reggaetón, pero también estoy aprendiendo. El flow, tiene flow. Como del rap, de fluir, el ritmo con el que rima. Bueno, o sea. No, no, no. No he escuchado eso. ¿Tienes flow? ¿Tienes flow, Tania? Yo he oído por la televisión, ahí tiene flow. Flow. Hay gente que lo llaman flow. Ahí viene flow. Es un tipo aguado, pues. Ni frío ni calor. Pero no es el flow. Ok, ok. Y perreo. Perreo, usted sabe qué es, ¿verdad? Sí, de ese baile que es como un perreo horrendo. Exacto, la forma de bailar de que tú nunca has perreado. No, yo te voy a decir. Presea. ¿Lo has escuchado? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas presea? Ni idea. Ni idea, ni idea. Exacto. Significa presionar. Imagínate tú. Ah, es verdad. Presionar. ¿Sandunguear o sandungueo? Sandunga, sí, es una cosa como una cosa de tambor, ¿no? Es como... Es como irse de fiesta, bailar. Ah, sí, te voy a sandunguear. Ah, sí, es una cosa exacta, sí. Ok, ok. ¿Y el jangueo? Sí, sí. Termino comúnmente un sábado en Puerto Rico y República Dominicana para referirse a una actividad social. Un jangueo. Un jangueo. Como una reunión amistosa. Perfecto. Una fiesta, pues. Vamos al jangueo. Vamos al jangueo en la casa de Tania. Vamos a rumbear en este país. Vamos a rumbear. A los dominicanos les gusta bailar mucho. Bastante. Y mucho sandungueo. Y se para en una calle, va a echar una bailadita. O sea, se para en el carro, va a ir a hacer una cocina y se vuelve a hacer. Sin duda, tú prefieres los boleros, Tania. No, no. Hay que recatar los boleros, el merengue, la salsa, por favor. La salsa, sí, salsa, merengue, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Y la música venezolana, ¿te gusta? La llanera. Me fascina la llanera, me gusta la llanera. Me gustan los pueblos margariteños. Me gustan todo lo de Lara, del estado de Lara, que son... Ahí no hay sordos, ahí todo el mundo tiene oído. Ah, muy bien. Y el que no toca una cosa, canta. Yo soy de Lara. Lara es para ti el desayuno. Lara es el mejor de Venezuela. Suero, un plato hondo. Alepa es migajá. Aguacate y cochino frito. No comes en todo el día y no tiene... Duerme es divino. Y nada más come una sola vez al día. Sabroso. Divino. Lara es divino. Y todos los músicos... Bueno, ahí está Dudu Dami. Él viene de Lara. Sí. Sí, Gustavo. El más gran representante de nuestro país. Y bueno, por eso le dicen la capital musical de Venezuela. Sí, señor. Yo fui a un bar que era un 4. Que no sé cómo era que se llamaba un 4. Que quedaba en el 4. Así le llaman a esa zona. El 4 y esa zona. Pero hace años. Soy más viejo que usar zapatos. Pero a mí me encantó. Qué rico. La verdad, extraño muchísimo mi ciudad. Pero bueno, volviendo a una conversación un poco más seria. Tania. ¿Cuántas veces se puede volver a comenzar? ¿Cuántas veces te atucava a volver a comenzar a ti? Ay, mi amor, lo importante es eso. Cada vez se vuelve a levantar. Lo mejor que le puede pasar a uno es eso. Porque uno aprende más de los fracasos que de los éxitos. Uno aprende mucho más. Porque te hace reflexionar más. Porque te dan el tanganazo. ¿Qué fracaso en tu vida te ha dado esa lección a ti? Ay, no, 951. No te voy a contar 951. No, no, no. Yo he tenido, bueno, de todo tipo de trabajo. Sentimental. Familiar. O sea, hay mucho que tú dices. Ay, no he debido a hacer esto, debí a hacer lo otro. No he debido a hacer... Ajá, entiendes. Entonces, todas esas cosas te hacen reflexionar. Para uno aprender a no hacer. No repetir el mismo tips. Por decir algo. Claro, y además es lo que nos convierte en los seres humanos que somos hoy, ¿no? Si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Claro, ¿cómo aprendemos y cómo nos desarrollamos? Ciertamente. Y el humor es un buen acompañante para la soledad, Tania. Buenísimo. Buenísimo. No solamente el humor. Estar contenta contigo misma. Tener actividades que te enriquezcan. Por lo menos leer. Si tú lees, lees el libro en la tablet o en el celular. Pero yo me gusta el libro. Yo soy fetichista con una cosa del libro. Leer nunca te vas a sentir solo. Si tú tienes un buen libro y una buena historia, te quedas embobada ahí. Y bueno, también está ahora con la televisión, Netflix, toda esa cantidad de cosas. Y además, a mí me gusta tejer. Y eso es una abstracción total. Yo hago cosas para niñitos chiquitos, para grandes. Eso es lo que pone tu mente en blanco. Es lo único que lo logra. Y además, no, y te relaja. Te relaja. ¿Cómo me está? ¿Qué es lo más guau que has tejido tú? Bueno, yo me voy a tejerle a los bebés, a los que van a nacer, a los bebés. Te digo cosas muy bonitas para bebés. Muy bonitas. Bueno, le echo suéteres a mi hija, suéteres para mí, para gente grande, amigas y eso. Qué bonito. Y cuando estás en un escenario que están las luces encendidas, ¿qué es lo primero que piensas cuando esas luces se apagan? O sea, ¿hay algo que todavía le falta por cumplir a Tania? ¿Un sueño que aún no ha logrado? Bueno, no. Yo siento que, gracias a Dios, me toca más de él. Yo lo que no quiero es, lo que no quiero, lo que no quiero que sea un sueño nunca para mí, no tener nada que hacer. Eso es lo que más me preocupa. Porque el día que yo no tenga nada que hacer, que no tenga una obra o un proyecto o una cosa, ese día me voy a sentir mal. Mi sueño es siempre tener algo que hacer. Claro, mantenerte activa. Yo creo que eso es lo que todo ser humano sueña, no importa la edad que tengas, siempre estar produciendo de cierto modo. Y más que haces lo que te gusta. Tú vives un sueño todos los días. Amén, sí. Y yo creo que para la gente joven es muy importante que sepan que la tenacidad siempre triunfa. Si tú decides algo y agarras esa línea y lo haces y lo vuelves a hacer y tienes para atrás y para adelante, pero sigues y sigues y sigues, Esa vaina, ese esfuerzo, eso tiene sus compensaciones completamente, te lo juro que lo logras. Si eso es tu modus vivendi es que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto y yo quiero, yo quiero esto y yo quiero eso. Eso siempre, ese esfuerzo va a estar recompensado siempre. Atraerlo con la mente, eso funciona muchísimo, lo que quieres, la ley de atracción. El deseo, el deseo se proyecta. Claro que tampoco te va a llegar solo, ¿no? No, tiene que trabajarlo. ¿Y cuál es el capítulo más bonito de tu vida? Bueno, mira, ser madre, ser abuela, eso es una sensación muy especial. Saber vivir sola, no depender de nadie. ¿No te hace falta estar con alguien? ¿No aprendiste a estar con esa soledad contigo misma? Sí, y tengo amigos, tengo gente, yo hablo todos los días con mi hija, con familiares, con amigos. Las amigas son importantísimas, o sea, tienes que cultivarlas hasta el día del gusano, como digo yo. Cultivarlas, las amigas son muy importantes, o sea, las que te ayudan a reflexionar, a crecer, a desarrollarte también. Sobre todo, hay que también... Y contaditas con los dedos también, porque no todo el mundo es un buen amigo. No, no, pero sí hay, yo tengo amigas de toda mi vida, y tengo nuevas amigas que las amo también igual, y son, depende de tu actitud, de cómo sea, y de, bueno, y saber escoger, porque no... Claro. Es importante tener el ojo de que esta puede... Y ser también esa buena amiga que esperas que los demás sean contigo. Sí, también. Creo que eso es muy importante para... Hay que dar para recibir, hay que dar para recibir. Aunque mucha gente siempre dice, no, yo doy sin esperar nada a cambio, pero es mentira. Es mentira. Eso es mentira, tú esperas que te den lo mismo. No ves ninguna... Ay, no hablo de cosas materiales. No, 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 de amor, de cariño, de que alguien te llame, pues cómo estás, cómo te sientes, que te ayudo, te busco algo que necesitas. Todas esas cosas son importantes. Entonces, ese ha sido el secreto para tú estar tranquila. Te vas de tu casa en la noche, te has puesto... Ay, llámame cuando llegues, para ver si llegaste bien. Todo eso forma parte del mundo del amor, del cariño. Es verdad, es verdad. Qué bonito además poder contar con esas amistades. Y bueno, con la familia que bien mencionaste. También. Tienes una sola hija. Tú extenderías las páginas de esa maternidad, de la maternidad. Porque yo creo que lo que nunca quieren las mamis cuando comienzan a crecer los hijos es que, bueno, crezcan demasiado porque ya allí como que toman su camino. Tú extenderías esas páginas. No, yo creo que la naturaleza es muy sabia. Uno aprende a respetar, a tolerar, a ser una persona que si alguien tiene que volar del nido, tienen que hacerse fuerte y volar del nido y estar solo, ellos aprenden a crecer más rápido. ¿Dónde está tu hija ahora? Ella vive en Suiza. Vive en Suiza. Mire, 15 años viviendo allá. Guau. ¿Qué tal si abrimos este álbum que tenemos por acá? Para cerrar con bronce de oro, como siempre lo hago con mis invitados de lujo. Y bueno, allí vamos a ver algunas imágenes, Tania, de personas y momentos importantes de tu vida que quiero que me vayas contando. Imagínate, este no sé, no me acuerdo dónde era, pero ese es el teatro porque se tocó mucho. ¿Qué edad tenías allí? Ni idea, mi amiga. Concha, no me acuerdo. El diálogo, no sé. Bella. Ah, mira, en Cosita Rica. Mamá San. ¿Qué recuerdas? ¿Qué anécdota recuerdas de esa producción? A mí me encantaba Cosita Rica. Qué buena. Sí, qué buena. Qué buena esa telenovela. Ay, no. Tú sabes que en Cosita Rica hubo un momento dado que José Gregorio Hernández me hace mi milagro de ver, le hace el milagro a Cacique, después me hace el milagro a mi deber. Y yo voy, se supone en la novela que yo voy a donde el Papa Juan Pablo II y hablo con el Papa para que lo santifiquen en el Vaticano. Y el Papa era, lo hacía, Juliano Márquez, que hablaba igualito a Juan Pablo II. Y entonces yo le digo, ¿qué quiere usted, señora? Señora, que haga, ay, yo quiero que usted, por favor, santifique a José Gregorio Hernández, que me acaba de hacer un milagro. Yo no veía y él me, y yo vi, y a mi hijo lo salvó y le cuento todo. Y él tipo, ¿quién? José Gregorio Hernández, de los Hernández de Vizcocuy. Eso no estaba escrito. Como si él viera, como yo digo, los chicos, los de allá, los de Barquisimeto. Claro. Los árboles de allá, de Barquisimeto. Pero él le daba un ataque de risa. No me imagino. Yo no me decía, chico de los, además dije chico con el Papa, chico, de los Hernández de Vizcocuy. Y entonces él se moría de la risa. Obviamente, me imagino que en consecuencia, pues el resto también, acarcajada. Pero tuvieron que... Y lo difícil que es parar en una risa así, ¿no? Eso dura media hora para controlarse. Sí. Ay, no. Esto fue el principio, no sé si fue después de mi cáncer o no. Yo trabajaba antes de la fundación de, se nos ayuda, trabajaba en una fundación de, se llamaba Artistas por la Vida, que era para ayudar, que esa es de, de los años, finales de los 80, a principios de los 90, que hicimos cuando vino la enfermedad del SIDA. Entonces, hubo mucha gente del medio que se enfermó y se murió. Gente muy joven. Y entonces hicimos una fundación con, también que el Papa descanse, con Chito Bach, creamos un grupo de gente de una fundación. Y esta, esta era la revista de la fundación. Entonces era una portada de la revista. ¡Qué belleza! ¡Guau! ¿Y esta? Ah, esta vez se nos ayuda. La fundación se nos ayuda. ¡Ay, qué lindo el álbum! Este es, el está más, ¿cómo me dice? La Vida es un Retico. Que tuvo súper éxito, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¿Y dónde conseguiste esto? ¡Esa foto! ¡Ah, para que veas el trabajo de producción! ¡Ay, qué bello, bello! Yo voy ahora en septiembre a verlo. ¿Cuántos nietos tienes? Dos. Esta es mi hija. La mamá de ellos, pero se ve muy emocionada. Y dos varoncitos. ¿De qué edades? Mira, uno tiene 24 y otro tiene 15. ¿Y qué comenzaron, cuando comenzaron a darse cuenta que tenían una abuela tan famosa y actriz tan querida? ¿Qué decían? El más grande. Yo me acuerdo que ellos fuimos para la colonia Tobal. Y entonces, estaba yo en plena novela de cositas ricas. Y entonces fue como, bueno, tenía todo el rating. Y entonces, la gente me abrazaba, me felicitaba. Y estaba mi hija. Pero no apogeo. Mi hija y el más grande, Andrew. Y entonces, le decía a mi hija, mamá, ¿y por qué a nosotros no nos quieren? Era él y ella. Entonces ella le explicó la televisión y todo eso. Claro, ellos querían también fotos. Con fotos y se los casaron y los casaron. La gente aquí es muy especial y muy espontánea. Es verdad, es lo que nos caracteriza como venezolanos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y como venezolanos, voy a hablar en nombre de todos. Gracias, de verdad, por regalarnos tanto, Tania, durante todos estos años. Además que estamos felices de que sigas trabajando porque amamos realmente lo que haces y lo disfrutamos. Y ahora, bueno, que estás dedicada al teatro, siempre disfrutando de cada proyecto. Gracias a ti, mi amor. Muchas gracias por dejarme hablar de lo que siento y de lo que pienso. Y tener esa libertad por hacerlo. Y muchas gracias por tu entrevista y por la invitación y por todo. A ti por dejarnos leer entre tus páginas. Y a ustedes también por vernos, escucharnos. Recuerden darle like, comentar, compartir. Y si no se han suscrito, háganlo, que es gratis, Tania. Por favor, diles que se suscriban. Pero si es gratis, además se divierten. Conocen a gente que a lo mejor no la conocen por derecho, sino a través de pantalla. Entonces es muy bueno conocer a gente que tú puedes decir, ay, yo con tarea digo esto, o sea, digo yo, poniendo un ejemplo porque estoy aquí. Conocer mucho más de lo que pueden ver a través de una pantalla. Que yo creo que eso es lo más importante. Gracias. Y a ustedes también. Nos queremos mucho. Hasta la próxima semana. Todo está escrito. Fue presentado por Estar Seguros. Es lo que necesitas. Alimentos Antoni. Hazlo con amor. Hazlo con Antoni. Para Mo Café.